¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches desde Berlín. Esto es El Jornal, soy Carlos de Vega. Pia Castro con los deportes en unos minutos. Buenas noches también. Comenzamos con titulares. La campaña electoral en México se cierra con el avance de la izquierda de López Obrador, aunque el gran favorito sigue siendo el candidato del PRI, Peña Nieto. Kofi Annan propone un gobierno de transición en Siria con la participación de todas las partes en conflicto. Y en deportes, cuenta atrás para la gran final de la Eurocopa entre España e Italia. Este domingo los mexicanos eligen a su nuevo presidente en unas elecciones que anuncian cambio. El PRI, el partido revolucionario institucional que gobernó durante décadas el país, podría recuperar el poder que perdió en el año 2000. ¿Cómo? Con su candidato, Enrique Peña Nieto. Son unas elecciones marcadas, por otra parte, por la violencia de los narcos y por las denuncias de corrupción. Casi la única duda ahora mismo es saber qué margen de victoria va a tener el PRI. Si no obtienen mayoría absoluta, las fuerzas de izquierda entonces serán claves para balancear los próximos años en México. Hasta hace dos meses la juventud mexicana pasaba por apolítica. Pero el movimiento estudiantil Yo Soy 132 quiere cambiar las cosas. Fuera los dinosaurios políticos proclaman y con eso se refieren principalmente al PRI, que luego de 12 años en la oposición tiene las mayores posibilidades de ganar las elecciones presidenciales. El movimiento buscó hasta último momento destapar la corrupción dentro de los grandes partidos políticos mexicanos. Su enemigo número uno es el candidato del PRI, José Peña Nieto, y los medios de comunicación privados que ellos creen favorecen descaradamente al elegante político. Estudiantes como Héctor Fabián descargan su ira contra el viejo orden representado por la piñata del dinosaurio. Lo que queremos es que la gente tome conciencia de que tiene un poder político en sus manos. Aquí en Acatapeque, en los suburbios de Ciudad de México, creció Fabián, estudiante de filosofía. Muchos aquí, como otros 60 millones de mexicanos, son pobres y suelen votar al candidato que promete mejoras como la pavimentación de calles. Andrés López Obrador, el candidato de la coalición Movimiento Progresista, promete que esta vez los pobres serán la prioridad. Los padres de Héctor lo votarán, aunque reconocen que lo hacen persuadidos por su hijo. Muchos vecinos votan al PRI por mera costumbre, dicen. Pero desde que los estudiantes protestan en la calle, muchos de ellos han cambiado de opinión y ya se nota en las encuestas. Se ha visto de que cuando alguien se levanta, entonces eso no le aparece al gobierno. Entonces, pues muchas veces los desaparecen, porque no quieren enterar lo que es la verdad. El mayor problema de México, aparte de la corrupción y la pobreza, es la guerra con el narcotráfico. Pero ningún candidato ha dicho nada sobre este tema. Para el movimiento Yo Soy 132, la solución para la mayoría de los problemas es más educación. Una vez acabadas las elecciones, esto va a terminar porque ya no hay un tema de discusión. No, nosotros precisamente lo que queremos es que esto prosiga. Y cuál es nuestra bandera que vamos a llevar adelante es precisamente la educación. Pero eso es la educación, reactivar lo que nosotros manejamos en un principio, la democratización de los medios. Y por ello depositan su confianza en el candidato del Partido de los Trabajadores. Padre e hijo acuden al día siguiente al cierre de campaña de López Obrador. Los mexicanos aprecian por encima de todo su pasado limpio y le creen cuando promete que acabará con la corrupción en la policía, la justicia y la política. Pero a pesar de la presencia masiva de seguidores, no lo tendrá fácil contra los grandes, contra los viejos dinosaurios del PRI. No pocos de los que aquí vemos ondeando banderas han recibido prebendas por mostrar su apoyo. Nos vamos a Ginebra, Suiza, se reúne el Consejo.